Muy buenas familias, bienvenidos a vuestro canal Pinball K80 como siempre en un nuevo vídeo repasando lo que han sido los premios Twippy AdWords de este año 2021, ya sabéis un vídeo que hago anualmente, vídeo que también suelo colaborar con Oscar lo que pasa es que en esta vez por falta de tiempo y porque sinceramente los premios tampoco han sido en mi opinión han sido la panacea, no han sido muy espectaculares pues he decidido hacer un vídeo más corto, más al grano para que sepáis cómo ha ido y ya todo el mundo ya ha sabido evidentemente que Gochila ha arrasado estos premios llevándose 11 premios de esta gala que vendría a ser lo que son los Oscars del cine pues aquí serían los Oscars a lo mejor del Pinball, también como ya conocéis estos premios que no eran muy conocidos en España, yo creo que he sido el primer canal en traerlos aquí a la palestra para que todo el mundo lo sepa pues se hacen a año vencido, con lo cual si estamos en el año 2022 pues se han repartido los premios a lo mejor del año 2021 han sido un poco más descafeinados por el hecho de que en este año pues Jersey Act no tenía máquina, no tenía buque insignia para poder dar guerra a la marca Esther porque todavía están peleándose con la Guns N' Roses con lo cual pues evidentemente Gochila es una máquina increíblemente buena y si ha merecido cada uno de esos premios pues no ha tenido una batalla feroz prácticamente con nadie porque teníamos a Mandalorian, The Zeppelin, Halloween, Legend of Valhalla, Ultraman sin desmerecer a nadie, por supuesto, ni a ninguna marca pero ha sido que Zeppelin pues este año pues ha arrasado entonces vamos a pegar un pequeño repaso vamos a ver cuáles han sido los premios y os voy a dar dos noticias, dos sorpresas una es que en lo personal no me ha gustado mucho este año a comparación de lo que han hecho en años anteriores me ha parecido lo que es la puesta de escena un tanto pobre sobre todo de iluminación teníamos a Deathflick como siempre teníamos a Emoto también que suelen ser los que hacen esta gala, los presentadores pero bueno, Emoto estaba subida encima de un escalón para poder hacer altura al lado de Deathflick ya sabéis que es bastante más alto pero no se ha molestado ni en taparlo la iluminación muy pobre, muy apagado muy lejos de lo que venía haciendo y no sé por qué ha sido esto me apena un poco por qué el canal Pinball K80 ha salido en estos premios os voy a poner un vídeo donde lo vais a ver hemos salido, he salido mejor dicho y bueno, pues eso ha sido lo que más me ha gustado y evidentemente que Godzilla se llevara toda esta tanda de premios máquina la cual también tengo en su edición premium pero me he quedado muy frío con lo que ha sido la edición en sí y creo que tendrían que cuidar más estos detalles y creo que tendrían que seguir trabajándoselo para que esto cada año fuera más potente y se llegara a conocer más todavía lo que es en el mundo entero porque al final esto es una cosa que cada año va ganando también audiencia y todo esto y necesitamos yo necesito por lo menos que esto sea potente para poder hacer pues no sé para que el Pinball pues siga estando donde tiene que estar que es ahí arriba del todo y más de moda que nunca vale, dicho todo esto como siempre compañeros suscribís al canal campanilla, súper importante para que el canal siga creciendo vale, si no es imposible aquí en España y también deciros como siempre que estoy liado en la venta de Pinball Ster conjunto a Mundo Pinball podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales a través de nuestra página web que la tenéis aquí abajo escrito y a través de mail como vosotros queráis redes sociales podéis ir mandando mensajes llamarnos, preguntar, reservar consultar todo lo que necesitéis para vuestros Pinball de la marca Ster vale dicho esto nos arrancamos con lo que sería esta es la página de los Twip y AdWords vale, aquí ya tenemos los resultados finales resultados los cuales pues van por porcentajes ya sabéis que la gente pues es a través de votaciones pues a lo que se hacía gran hermano más o menos y vamos a aprovechar por el principio donde tendríamos la categoría de música y efectos con lo cual cochila aquí ya se ha llevado uno que se lo lleva con 37,92 y en segundo puesto va a llamar la atención tenemos a Led Zeppelin vale pero claro siendo musical pues evidentemente Led Zeppelin tenía que estar ahí vale aquí no hay sorpresa si seguimos bajando pues tenemos el favorito homebrew aquí no tenemos ningún premio de Godzilla el mejor tema Godzilla de nuevo con un 36% y por detrás tendríamos Mandalorian con un 24% tendríamos la mejor la mejor localización de pinball pues tendríamos a Next Level Pinball Museum en Hillsboro con un 20% accesorio favorito aquí pues era de esperar que ganara este Inside Connect que creo que ha sido la gran novedad de este último año con un 30% detrás tenemos lo que sería el Expression Lights Led Zeppelin vale que es este juego de iluminación que se pone en los laterales del pinball que es muy chulo esto también lo ha hecho Esther y la verdad que es una grandísima idea es una de esas cosas que no entiendo por qué no lo añaden en todos los pinballs que sacan me da igual que sea la Premium porque es muy chulo y el pinball gana muchísimo con esta iluminación RGB en los laterales en los mejores juegos y trucos pues aquí tampoco había sorpresa tenemos a Godzilla con un 68% aquí arrasado detrás tendríamos a Halloween con un 9% y Mandalorian con un 7% Mandalorian me extraña porque la verdad que el sistema del casco de bando con los dos flippers me parece pues una me pareció en su día un gran acierto y un gran juguete pero bueno ahí está ¿qué más? la convención favorita de pinball aquí tampoco hay sorpresas Chicago Pinball Expo ya sabéis este año vamos a intentar estar allí todos mejor tema integrado tampoco hay sorpresas Godzilla de nuevo con un 56% y detrás tendríamos a Halloween Spooky Pinball y luego tendríamos a Mandalorian otra cosa que me ha llamado la atención es que tenemos por ejemplo aquí en la cuarta posición a Jurassic Park la edición pin este ya sabéis ese pinball que ha diseñado Death Fleet que es curioso porque cuando salió la Star Wars edición pin pues prácticamente no le dieron mucha bola y bueno aquí la tenemos me parece pinta bien la máquina parece chula pero no sé si se merece estar ahí opinión web favorita Pinsight aquí tampoco hay sorpresas con un 57% es verdad que The Viking Pinball con un 12% esta página me parece increíble el trabajo que hacen es brutal o sea tienes toda la información ahí o sea mensualmente te enteras de todo lo que acontece en el mundo del pinball es brutal os la recomiendo a todos luego tenemos el torneo favorito pues tenemos el X-Men Charity Tournament and Next Level con un 20% mejores reglas pues aquí que os voy a decir sin sorpresas 65% Godzilla The King Selby Mandalorian en segundo lugar y Jurassic Park Pin de Ster aquí son pues como ya os comento lo que me deja un poco sorprendido un poco sorprendido cierto es no he jugado ni a la Halloween ni a la Legend of Valhalla ni a la Ultraman ni a la Celge muchas máquinas ni han pasado por mis manos ni las he visto desconozco como serán pero bueno ahí están las votaciones más cositas mejor animaciones y display pues tampoco había sorpresa Godzilla creo que se han pegado un trabajazo enorme con el tema de recopilar montones y montones y montones de vídeo de pues de casi todas las películas de Godzilla que ya os digo yo que tienen unas cuantas y lo que es la integración con el juego pues está bastante conseguido se ven muy bien están muy bien integradas y todo lo que ellos han inventado de cero todo lo que son las pantallas y marcadores y demás pues está súper bien hecho pinball favorito de bueno tu canal favorito de youtube de pinball pues tampoco hay sorpresas tnt amusements amusements perdón con un 30% esto pues cada año pues van arrasando es verdad que ya en el mundo tanto en Europa como en Estados Unidos y demás pues hay grandes 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 youtubers que se dedican al mundo del pinball ya sea en su versión de gameplay ya sea en su versión de eventos de noticias de todo esto como Gary Hardy Buffalo Pinball Pinball Mac más loca y es que hay un montonazo si tenéis la suerte de controlar muy bien el tema del inglés pues hay una extensa cantidad de youtubers que os van a hacer pasar horas alucinantes más cositas mejores llamadas Godzilla con un 51% tendríamos luego a Mandalorian con un 22% y Halloween con un 10% por lo general el pinball de Halloween ha estado ahí vale vamos a decir que ha estado ahí batallando porcentaje evidentemente bastante menor pero bueno se ha estado manteniendo siempre entre el tercer y cuarto puesto que está bastante bien las llamadas mejores llamadas a mi lo personal es lo que menos me gusta el pinball Godzilla son las llamadas porque las encuentro demasiado seriotas y demasiado no sé el pinball es bastante serio o sea todos los pinballs de Keith Elvin suelen ser bastante seriotes vale como que se lo toman demasiado en serio y yo soy un poco más de que quizás debería ser un poco mates en frente es enfadado vale un poco más divertido y tan épico vale pero bueno ahí lo tenéis 51% también mejor pinball mod del 2021 pues aquí viene otra sorpresa para mí que es el de Manana Vida Pinball el muñeco interactivo de Groku pues este mod yo pues tampoco lo he llegado a ver o sea sé que está y tal pero no lo he llegado a ver pero bueno ahí lo tenéis con 32% y luego tenemos detrás el Godzilla Tesla Stack Mod con 14% vale aquí tenéis pues lo que serían los mejores mods del 2021 favorito pinball streamer favorito de pinball pues aquí tendríamos de nuevo sin sorpresas a Deathflick con 37% super merecidísimo ser culpable de todo esto sin él ya os digo yo que ni yo estaría aquí ni muchos estaríamos ahí vale y este tampoco estaría ahí y esto es opinión vía personal podéis estar de acuerdo pero yo creo que es así detrás tendríamos a Caneda Facebook Live Caneda que lo está haciendo muy bien Caneda que está dando mucha información y está aceptando bastantes cosas pero yo sigo pensando que este chico tiene un topo ahí metido en Esther porque puedes acertar una, dos, tres pero no puedes acertarlas todas siempre o sea eso no lo hace ni 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 entonces bueno Caneda muy interesante porque si queréis estar si no si queréis estar al día de todo y pasar de recibir sorpresas y todo esto pues como antes que todo era secretismo y no se ha llevado nada hasta el último día pues si queréis seguir así no sigáis a este chico porque os va a destripar todo y os va a quitar todo ¿vale? pero bueno ahí está también merecidísimo por supuesto mejor juego de iluminación mejor show de iluminación tampoco hay sorpresas Godzilla 34% y Led Zeppelin un 23% yo aquí entiendo que Led Zeppelin han puesto lo que es el integrado de los laterales porque lo que la máquina sí claro pero como mejor juego de iluminación a mí se me queda bastante corto entonces entiendo que habrán hecho esto Halloween tercer puesto que es lo que estamos comentando que está ahí aguantando el tipo el mejor topper de 2021 Halloween B.S. Poki Pinball 23% Indiana Jones by Elite Pinball Topper 22% y el Stranger Things by Sterb un 19% la verdad que el topper de la Stranger Things es bastante chulo y da mucho con lo que es la serie está bastante conseguido podcast favorito de pinball pues tampoco había sorpresa carreras pinball podcast con un 30% también súper merecido tenemos que entrar en donde quien archiva las cosas aquí de Pinball Show mejores artes Godzilla de Stern 43% Halloween un 17% y Mandalorian un 12% ya veis que entre el tercer y cuarto puesto pues se ha estado dando de galletas pues entre Halloween Mandalorian y demás la favorita Pinball Mod y Pinball Arcade Pinball Map con un 30% Pinball Arcade un 13% tenemos Scorby que también se ha colado por ahí mejor juego mejor Playfield gameplay integración y layout pues aquí pues de nuevo sin sorpresas un 71% aquí arrasado Godzilla o sea Halloween de nuevo segundo puesto un 8% y Jurassic Park Home Edition un 7% y juego del año pues Godzilla con un 68% de nuevo arrasando ojo Halloween que se ha colado en ese segundo puesto y tendríamos a Mandalorian en el tercer puesto pues chicos no sé qué os parece si os parecen merecidos estos premios si no os parecen merecidos damos un repaso rápido de lo que he sido tenemos Godzilla 11 premios mejor Pinball del año mejores juguetes y trucos mejor banda sonora mejores efectos mejor integración mejores reglas mejores animaciones mejores llamadas mejor juego de iluminación mejores artes y mejor diseño y playfield todo esto es lo que se ha llevado Godzilla que me parece una burrada y es al mismo tiempo me parece genial porque quiere decir que si Kevin sigue por este camino va a arrasar ¿dónde estaría la otra sorpresa que os he anunciado al principio? pues que Pinball Arcade 80 ha salido en estos premios Stupi Upward hemos salido han hecho una categoría que ha sido los mejores influencers a nivel europeo ¿vale? y Pinball Arcade 80 ha estado ahí como mejor influencer en España ¿vale? han hecho por cada país pues evidentemente esta Francia con el flip Alemania Holanda ¿vale? hay de bastantes sitios pero en España está Pinball Arcade 80 y chicos hemos estado ahí con lo cual lo que voy a hacer ahora os lo voy a poner aquí para que lo veáis todos evidentemente he cogido el cortecito porque si no se va a hacer muy largo la historia mejores influencers una alegría Bélgica y Pinball Arcade 80 ahí estaba chicos os he puesto solo lo que es el cortecito hay días más categorías estos premios han durado mucho ¿vale? han sido muy largos yo os he resumido brevemente lo que han sido los premios en general lo que ha ganado Chila y lo que más o menos ha habido y me hacía mucha ilusión compartir este pequeño fragmento con vosotros ¿vale? me hace mucha ilusión porque evidentemente el canal pues lleva tres años estamos ahí luchando para que el pinball sea más que que una que un hobby en España ¿no? que llegue más lejos y hemos estado ahí hemos estado en los premios TRIP y AWARD nos ha visto el planeta entero y para mí ha sido pues como tocar el cielo prácticamente evidentemente España yo en este caso por ejemplo va a ser muy complicado que alguna vez ganemos algo porque es verdad que España pues no tiene la masa social que tienen otros países ni la masa social y tampoco ni el apoyo que tienen otros países ¿vale? en España no hay mucho apoyo la verdad cada uno tira parada suya esto es así cuesta mucho hacer gente ¿vale? porque cuesta mucho porque la gente no es muy de redes sociales en general todo cuesta más ¿no? y si vas viendo pues lo que tenemos aquí en España todos los canales en general bueno el mío y los de los demás y vas viendo lo que tienen en otros países ves que la diferencia es demasiado grande el idioma pesa muchísimo evidentemente el tema de hablar español castellano como lo queráis decir pues pesa mucho porque ya otros países es una barrera para que te sigan al igual que para mí pues es seguir a otros a otros compañeros que hablan inglés pues está la barrera del idioma evidentemente pero yo ya con esto ya toca al cielo ya me conformo ya soy feliz Pinback a 80 hasta los premios Tupiacuars y ha estado entre los mejores canales de influencers de Europa ¿vale? ahí lo dejo quizás esto lo tenga que haber puesto al principio porque quizás muchos no vais a llegar a ver el vídeo hasta el final pero que lo sepáis hemos estado ahí así que sin más esto ha sido el breve resumín de estos premios Tupiacuars 2021 espero que os haya gustado como siempre y hasta el siguiente vídeo en vuestro canal Pinback a 80 nos vemos suscribiros seguidme like chao